Muy buenas tardes y bienvenidos a otro programa de Libertad Constituyente Televisión. Mi nombre es Pedro Manuel González y hoy tengo el enorme placer, aunque sea un motivo desgraciado, esa es la verdad, de, bueno, el motivo en primer lugar es, evidentemente, lo que vamos a hacer es analizar la proposición de ley orgánica de amnistía desde una óptica jurídica, básicamente jurídica, porque como suele pasar en estas cosas estamos hartos de que los medios de comunicación se abre sin conocer y ni siquiera haber leído el texto legal de la cuestión y se dicen pues tonterías arraudales, ¿no? Y decía que es una ocasión pues poco venturosa por el motivo, por la tristeza que causa ver esta norma, el bochorno que causa y la forma en que está escrita ya a lo que dedicaremos pues los próximos, en este espacio, los próximos minutos, pero también es un placer porque por fin pues tenemos aquí de nuevo y me sirve de reencuentro con un amigo ya de los primeros tiempos de andadura del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, de aventuras políticas, judiciales, con don Antonio García Trevijano y que no es otro que mi amigo Adrián Perales. Bienvenido otra vez Adrián a la Casa de la Libertad y que es un placer y un honor volverte a encontrar aquí de nuevo. Pues muchas gracias a vosotros por invitarnos y por invitarme y yo encantado de estar con vosotros aunque efectivamente sea por una situación tan dura, tan desagradable que estamos viviendo todos y con motivo de esta ley, de esa proposición de ley que todavía no es ley, que lo primero que podemos decir es que necesita varias páginas en la exposición de motivos para tratar de explicar lo que es muy difícil de explicar. Utiliza 12 páginas la exposición de motivos y no es suficiente para poder decir cuáles son, cuál es el encaje en el ordenamiento jurídico que pueda tener esta ley y desde luego cuál es el encaje que pueda tener en la Constitución. Y también está con nosotros y le voy a ceder los trastos, como dicen los toreros, a Juanjo Charro, presidente del Movimiento de los Ciudadanos hacia la República Constitucional, que también tenía que estar hoy aquí, claro, porque lo que vamos a decir aquí lo dice la asociación y en consecuencia pues es estrictamente necesario que esté Juanjo y quien va a ser de director de este análisis que vamos a hacer Adrián y yo. Así que Juanjo, pues como te digo, te paso la palabra y la batuta para el programa de hoy. Bueno, pues nada, bienvenidos a los dos. Adrián, bienvenido de nuevo. Y hoy, como ha dicho Adrián, con esa exposición de motivos tan larga, pues yo sospecho que va a quedar sin motivar esta ley. ¿Por qué? Porque la auténtica motivación de la ley no viene en la exposición de motivos. Entonces, aquí vamos a encontrar una serie de argumentos jurídicos y sobre todo políticos, pero los argumentos políticos no van a ser falsos y erróneos. Y, como digo, pues el motivo auténtico que es alcanzar el nombramiento del presidente del gobierno, pues que es el único. Aunque también podríamos hablar de la ideología federalista que subyace en el Partido Socialista, que podríamos decir que coincide casi plenamente con las ideas que llevaron a Luis Compáñez a declarar en 1934 el Estado catalán dentro de la República Federal Española, que no declaró la independencia, sino que declaró su carácter federalista. Y esto es lo que viene ahora a confluir con el Partido Socialista, es que la República de Cataluña y los herederos de Jordi Pujol. Pero realmente la auténtica motivación de este personaje, Pedro Sánchez, es alcanzar el poder. Aunque soportado por esas ideas que mantiene el PSOE desde hace décadas. Si os parece bien, como vosotros sois los expertos en el asunto jurídico, pues vamos a ir viendo primero la exposición de motivos, que es bien larga, como ha dicho Adrián, y de que destaquéis lo que queráis destacar. Y luego ya vamos viendo el articulado. Muy bien. Pues si queréis empiezo yo y empezamos, bueno, con una consideración general, también subrayar lo que habéis dicho vosotros, que es anómala la extensión de la exposición de motivos. Yo, de hecho, es casi tan grande, tan larga, tan extensa como el propio articulado. Eso quiere decir que hay que dar muchas explicaciones porque realmente no existe ninguna. Más que, como dice Juanjo, la razón de Estado, que es la primera razón de Estado de esta oligarquía de partidos, que es la gobernabilidad, la estabilidad de gobierno. Luego, otra cosa que me resulta muy curioso y sirve para todos los puntos que vamos a ver, es que hay un continuo intento de autojustificación de que todo lo que viene después es constitucional. Tampoco lo he visto yo nunca en ninguna norma que intente justificar su propia constitucionalidad. Entonces, estas excusas, estas autoafirmaciones de constitucionalidad, lo que pone precisamente en tela de juicio es la solidez del argumento constitucional de la norma. Y otra consideración última y general, que creo que es necesario decir, es que estamos ante una proposición de ley orgánica presentada por un grupo parlamentario único. ¿Esto qué significa? Que no está suscrito ni por Junts, ni por Esquerra Republicana, ni por Bildu, ni por las fuerzas nacionalistas o separatistas en general. ¿Y esto qué significa, a su vez? Pues algo tan sencillo como que lo único que puede hacer esto es empeorar en el proceso de tramitación a través de las correspondientes enmiendas. Ello nos va a obligar, seguramente, a que cuando salga en el BOE publicada esta ley orgánica y el texto definitivo, tener que reunirnos otra vez para ver en contraste qué es el texto que vamos a analizar hoy y el texto que saldrá finalmente publicado en el boletín oficial del Estado. Dicho esto, Adrián, es lo que te llama la atención por seguir la vieja sistemática que hacemos en los programas con don Antonio, que es ir pues página a página viendo el texto que vamos a analizar en el primer exponendo de la exposición de motivos. En el comienzo, en el primer párrafo, que dice que toda amnistía se concibe como una figura jurídica dirigida a excepcionar la aplicación de normas plenamente vigentes. Lo que parece una contradicción es que una ley pueda tener una excepción o excepción distinta a lo que la propia ley dice. En la naturaleza las leyes se aplican sin excepción, no es que se apliquen, es que devienen sin excepción. No hay excepción a la ley de la gravedad y las excepciones que podamos encontrar en las leyes naturales responden a desconocimiento del ser humano del funcionamiento íntegro de esas leyes. Pero en derecho no puede haber una excepción a la aplicación de una ley y desde luego que la amnistía es una anomalía de un ordenamiento jurídico, un ordenamiento que por definición es un sistema, un sistema que no se puede derogar a sí mismo. Un sistema en el que deben estar previstos todos los supuestos y debe encontrarse la mejor aplicación de los principios generales a los casos particulares con las leyes que desarrollan esos principios. Encontrarte en la primera frase que toda amnistía, sí, claro, se concibe como una figura jurídica dirigida a excepcionar la aplicación de normas plenamente vigentes. Lo que nos tendríamos que preguntar es cómo es posible que un ordenamiento jurídico como el español pueda tener normas plenamente vigentes que, sin embargo, su aplicación se excepciona en determinados supuestos. Vamos, en determinado no, en esta ley de amnistía, diga lo que se quiera, esta exposición de motivos no tiene precedentes durante la aplicación, durante el periodo en el que ha estado vigente la Constitución del 78. La ley de amnistía es preconstitucional. Lo que dice este primer párrafo es lo que acabo de leer. Toda amnistía se concibe como una figura jurídica dirigida a excepcionar la aplicación de normas plenamente vigentes cuando los actos que hayan sido declarados o estén tipificados como delito o determinantes de cualquier otro tipo de responsabilidad se han producido en un contexto concreto. Esto es excepcionar, encontrar excepciones a la aplicación de la ley fuera de lo que el propio ordenamiento jurídico establece. Entonces, primero, es lo que quiero llamar la atención, que una ley no puede tener, un ordenamiento jurídico no puede tener excepciones en su aplicación. Sí, de hecho, cuando dices tú esto del ordenamiento jurídico es que también en el segundo párrafo te dice que esta facultad legislativa se configura en el ordenamiento como un medio adecuado para abordar circunstancias políticas excepcionales. Pues mira que yo he intentado buscar en el ordenamiento jurídico dónde está y todavía resulta que no lo he encontrado. O sea que es un poco extraño. Y para ello hace unas piruetas pseudo jurídicas como apelar a la soberanía popular. Y tiene que apelar a la soberanía popular porque lo que está haciendo aquí es una ficción para alcanzar el poder. Y para ello tiene que acudir a otra ficción como es la soberanía popular. Estoy yéndola por la soberanía nacional, la soberanía popular como concepto russoniano para justificar algo que no existe. ¿Dónde está la soberanía popular? Pues en el que está haciendo esta amnistía. ¿Y quién está haciendo esta amnistía? El ejecutivo, el jefe de partido del ejecutivo. Ahí, si hablamos de soberanía, la propia ley nos dice dónde está la soberanía. Y precisamente no está en el pueblo, que no ha dicho nada sobre esta norma, sino está en los jefes de partido que han llegado al acuerdo de gobernabilidad para instituir, para introducir a Calzador, de manera contraria al ordenamiento jurídico, esta norma. Pero no sólo eso, desde el punto de vista también político, hay una cosa muy importante, porque dice y utiliza como precedentes, para justificarse, que la amnistía, dice, ha sido utilizada en numerosas ocasiones en nuestra tradición jurídica, preconstitucional, habría que añadir, en todo caso, como bien ha dicho Adrián. Pero, atención, que dice, el más importante, pero no lo único, es la ley de amnistía del año 77. Por fin, por fin, se está asimilando la relación de poder en la época de Franco, de la legislación franquista y preconstitucional, a la relación de poder en el régimen del año 1978. La apolación, la invocación a esa relación de poder, nos viene a decir que no ha cambiado nada, nada, antes del 78, que en la actualidad del 78, si es necesario acudir a los mismos mecanismos. Esto me parece algo importantísimo. Por no hablar también de que se ampara también aquí, y apunta, aunque luego lo desarrolla, el derecho comparado, diciendo que en Francia, por ejemplo, o Portugal, se establece, ha habido amnistías. Hombre, claro, como que sus constituciones lo permiten expresamente. Por ejemplo, en la Constitución de la República Portuguesa, precisamente aparece expresamente en la amnistía como un excepcionante de la responsabilidad penal. A mí esto es lo más importante que he visto aquí, y bueno, hay muchísimas más cosas, pero es que si no, creo que no vamos a acabar nunca. Claro, lo curioso es que esa capacidad, lo que evidencia que nuestro ordenamiento jurídico y la Constitución pueden no ser aplicadas en determinadas cuestiones, lo que evidencia es que la soberanía reside, en este caso, en Pedro Sánchez, que puede decidir cuándo hay un motivo de interés general para que el ordenamiento jurídico o las normas previstas en la Constitución no se apliquen. Lo vimos con el estado de alarma, en el que Pedro Sánchez podía suprimir los derechos fundamentales, las libertades públicas, en una situación excepcional que solo a él le correspondía calificar, al menos los primeros 15 días. Es curioso que el ordenamiento pueda tener una disposición que pueda anular el propio ordenamiento, y esto, siendo instituciones distintas, la amnistía que el estado de alarma, pero se parecen en el sentido de que evidencian quién tiene la facultad de derogar normas fundamentales del ordenamiento jurídico que afectan a derechos fundamentales y a libertades públicas. Yo ya lo recuerdo uno de los programas que hice cuando la moción de censura de Pedro Sánchez, entonces dije que aquello no es que atentara contra la democracia que siempre hemos defendido que no existía en España, pero sí que podía ser un atentado contra las libertades públicas. Comparar lo que se está haciendo en España con el ejemplo de Portugal o Francia, que no solo tienen recogidas en sus constituciones la previsión de amnistía, sino que el ejemplo que ponen de Portugal, más allá de que formalmente tenga reconocida la amnistía, es que materialmente no se puede comparar. El ejemplo que ponen de la amnistía en Portugal es que, si lo leemos, dice así está prevista, como acabas de leer, está prevista expresamente en los textos constitucionales de Italia, Francia o Portugal, que han aplicado esta medida en diversas ocasiones, siendo la más reciente, la ley tal de 2 de agosto del 2023 de Portugal, que amnistía a todos los jóvenes entre 16 y 30 años por comisión de determinados delitos con motivo de la visita del Papa Francisco a dicho país. Se podrá comparar, sin juzgar los motivos, sin juzgar la formalidad en la que está incluida en el ordenamiento jurídico la amnistía en Portugal. Se podrá comparar, conceder una amnistía por estos motivos materiales que por los que ha dado Pedro Sánchez, que es conseguir derogar la ley para hacer trizas la ley para que sea investido presidente del gobierno. Son dos amnistías comparables. Creo que queda en evidencia que en el quinto párrafo de la exposición de motivos se busque como precedente en el derecho comparado una amnistía como esta de Portugal. Con lo cual, lo que vemos es que hay un poder constitucionario, efectivamente, y lo dice más adelante la ley de amnistía, que una mayoría absoluta tiene que tener la facultad de adoptar esta serie de medidas. Y llega a decir que el Estado de Derecho no es inamovible, cuando tanto el Estado, por definición, tiene que ser inamovible, como el derecho no puede admitir excepciones. Y, desde luego, lo grave de la situación es que las excepciones las prevé para quien las aplica. Porque, en efecto, no creo que quien haya redactado la ley de amnistía sean los jóvenes entre 16 y 30 años que cometieran los delitos que fuera con motivo de la visita del Papa. No creo que ellos redactaran la ley de amnistía. Es otro poder el que, en ejercicio de un derecho de gracia, les concede ese indulto o esa amnistía. Es que aquí a quien se está amnistiando es a una élite política, no a unos ciudadanos. Sí, habrá ciudadanos que, arrastrados por esas élites políticas, habrán cometido también delitos que serán objeto de esta amnistía. Pero, Pedro Sánchez, a quien necesitaba amnistiar, era a Puigdemont. No al resto de ciudadanos. Esta amnistía es para políticos. En fin, es una vergüenza. ¿Juanjo, algo que añade? Bueno, claro, la constitucionalidad ya se empieza justificándose. Ya eso es como confesión de parte relevo de prueba. La constitucionalidad es completamente, es muy discutida. Como has dicho, en otros países de la Unión Europea, pues está expresamente contemplado en las constituciones. Por lo tanto, los ejemplos que pone son inválidos. Y ya al mirar a Portugal, esa serie de delitos, que no los conozco tampoco yo, pero probablemente sea por fumar algo, algún joven o beber en el parque, pues no me parece aquí, porque esta amnistía es que es un desarme del Estado. Desarma al Estado ante los delitos más graves que se pueden cometer. No solo porque atenta contra la unidad nacional, sino por quienes lo cometen. Las altas autoridades del régimen cometen un delito de rebelión, porque era rebelión. Si queréis, luego comentamos eso, si os parece, si no o no. ¿Por qué, para alcanzar, si hablo de memoria, para alcanzar una unanimidad en la sala, se consintió en rebajar el delito a sedición cuando... Igual me equivoco, ¿eh? Pero yo creo que había mayoría de magistrados que mantenían el delito de rebelión. Entonces, desarmar al Estado ante una rebelión que no la ha hecho un teniente coronel, sino altas autoridades, el representante del Estado en una de sus regiones, como es el presidente de la Generalitat, que tiene ese título, es algún desarme absoluto. Y aunque nosotros también mantenemos que la separación de España es casi imposible, porque no es coger unas tijeras y cortar un trozo de tela, sino que hay millones de conexiones invisibles que ni siquiera la mayoría se saben dónde están para poder cortarlas. Pero es un atentado gravísimo a la unidad nacional y el Estado directamente se desarma simplemente por un pacto de investidura. O sea, es que no hay proporcionalidad, porque el Estado puede rendirse ante, no sé, parcialmente un acuerdo ante un Estado mucho más fuerte que lo invade. Eso es comprensible, que tiene que llegar a un acuerdo antes de que lo destruyan militarmente. Pero desarmarse de esta manera para alcanzar los intereses de un pequeño grupo o de una persona es absolutamente injustificado y por eso la extraordinariedad que invoca también la exposición de motivos no está acreditada. No hay esa situación tan grave como si, pues eso, como si ahora no se invadiera Francia que tienes que pactar porque te destruyen. no está justificada la gravedad porque puede haber hechos, pues existen hechos de una gravedad tal que pueden obligar a un Estado a acceder de esta manera. Y lo que realmente es y lo reconoce ahí también en el tercer párrafo es una decisión política y esa decisión política nos lleva a los fines políticos a largo plazo tanto del Partido Socialista y de Esquerra Republicana. Y, bueno, que esos son los que más coinciden en ese enfoque. Digo, que qué interés general tan oportuno que coincide con lo que necesita Sánchez. Qué oportuno llega ese interés. Podría ser el interés general otro, pero en este caso se da la casualidad de que coincide con lo que Sánchez quería. Claro, porque ellos lo que mantienen ya desde siempre es que el problema regional de España o, como ya dicen, el problema de las nacionalidades confundiendo un grupo cultural con un Estado nacional que nación histórica es diferente a un grupo étnico no tiene nada que ver y utilizan tortiferamente el término sin reconocer que tiene dos significados que no tiene nada que ver un significado con el otro aunque tenga cierta relación pero no tiene nada que ver utilizando eso quieren darle solución a un problema regional mediante la separación de todas las regiones o de algunas regiones para que luego según el Partido Socialista voluntariamente vuelvan a unirse o no digo yo o a lo mejor no vuelven a unirse bueno pues por ir avanzando un poco más me pasa al exponendo segundo de la exposición de motivos ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de ahí Adrián? bueno del segundo a mí lo que más me ha llamado la atención es cuando admite que el motivo por el cual se aprueba la ley de amnistía es porque toca eso es tremendo es una cuestión de turno toca hacerlo ahora esto es así porque toca la ley de amnistía es necesaria porque toca podéis pensar que estoy exagerando pero no voy a contar el párrafo en la página 4 que está dentro de este punto 2 que tú me dices dice literalmente así con esta ley orgánica de amnistía las cortes generales acuden de nuevo de nuevo pero no hemos quedado que era la primera vez que se hacía una ley de amnistía acuden de nuevo a un mecanismo constitucional que refuerza el estado de derecho para dar una respuesta adecuada más de 10 años después del comienzo del proceso independentista cuando ya se han superado los momentos más acusados de la crisis y toca establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro o sea que esto se hace porque ahora antes no ahora sí ahora toca esto es como cuando le dices sí porque te lo imponen esto qué motivo puede ser que te digan que esto se tiene que hacer porque toca y que se acepte no sé si esto seguro que cuela hasta el final de la ley con el juego de la oca con el juego de la oca que es tiro porque me toca es eso yo lo que veo también aquí es que en este segundo punto hay unas concesiones terminológicas pues también bastante importantes he visto que se habla ya de la consulta celebrada el 9 de noviembre de 2014 eso quiere decir que está reconociendo que aquello fue una consulta lo que no fue una algarada ni un digamos algo que hicieron cuatro gatos por ahí sino que fue una auténtica consulta y sobre todo más adelante habla de la superación del conflicto político es decir está definiendo una existencia de un conflicto político como tal cosa que yo hasta ahora no lo había visto nunca en este en este caso y una cosa que ha leído también Adrián es muy muy importante veo es que dice y me ha llamado la atención dice que esta ley orgánica es un paso más a un camino difícil a la vez valiente y reconciliador dice una demostración de respeto a la ciudadanía ojo que aquí viene de que la aplicación de la legalidad es necesaria pero en ocasiones no es suficiente bueno entonces si me está diciendo que la aplicación de la ley es necesaria pero no es suficiente ¿por qué te cargas la ley? la aplicación de la ley ¿me explico? es decir si son dos condiciones y la primera es necesaria pero no es suficiente e introduces otra ¿por qué te cargas la primera? se entiende que la primera es la base de la segunda y te la has cargado total y absolutamente ¿no? y otra cosa que de lo que ha leído Adrián también que yo no sé en qué se basa si vosotros lo conocéis en decir que ya se han superado los momentos más acusados de la crisis ¿por qué? ¿por qué? no lo sé yo no lo veo en ningún momento Adrián ¿alguna cosa más de este segundo punto? creo que lo hemos perdido Adrián ¿sí? lo hemos perdido se ha desconectado sí bueno ahora yo creo que se conectará ahora de nuevo vale vamos a seguir lo que pasa es que fíjate el conflicto político es que utilizan un lenguaje que podíamos decir que era el mismo que utilizaba la ETA o que utilizaba el que le llamaban al terrorismo conflicto político o sea ir por ahí asesinando gente de un tiro en la cabeza era un conflicto político y eso me justifica a mí para matar y esto es una falta de igualdad ante la ley tremenda porque nosotros estamos prohibidos Trevijano está prohibido había instrucciones de que no podía salir en la televisión y nosotros no es que nos prohíban legalmente expresarnos pero no puede salir en ningún sitio porque somos incorrectos ahora los sucesores de la ETA esos no o sea que estamos nosotros más prohibidos y Trevijano estaba más prohibido que la propia ETA entonces el régimen permite entrar a los a los sucesores del terrorismo también habla a nosotros nos prohíbe de una de una bueno como redactan esto ya estamos con la mejor vía de las posibilidades para abordar desde la política un conflicto un conflicto político o sea ya estamos con el desde yo será con la política que es que es una cosa así Adrián ¿qué opinas de esto? porque esto me ha dejado también bastante estupefacto dice que otro de los motivos para la aprobación de esta ley orgánica es eliminar algunas de las circunstancias que provocan la desafección que mantiene alejada de las instituciones estatales a una parte de la población y digo ah estupendo pues entonces para alejarlos a todos pues es una amnistía porque como se ve todo el mundo está contentísimo con esta ley de amnistía ¿no? Adrián no te oigo Adrián tenemos algo de problema de sonido sí ¿me oís ahora? sí ahora sí ahora sí Adrián ahora sí adelante sí pero os quería decir que creo que claro Sánchez se puede mantener en el poder mientras le queden cosas por dar esta amnistía es que Sánchez llegó en un momento clave esto es Sánchez llegó cuando un dirigente político tenía más cosas que ofrecer a a una serie de partidos que cualquier otro político quizá en la historia porque primero cuando él llega en 2018 lo peor de la situación en Cataluña con los independentistas había pasado y eso es lo que permitió que él se atreviera a dar el paso y ahora todavía le quedan cosas por dar a los independentistas prueba de ello es que ha sido capaz bueno pues de dar lo que tantas veces hemos hemos dicho los indultos la eliminación del delito de sedición cosas gravísimas tremendas y ahora da un paso más y es capaz de dar la amnistía cuando Sánchez se quede sin nada que dar perderá el poder perderá el gobierno Sánchez se mantiene en el poder porque todavía le quedan cosas por dar y le tenían muchas cosas que dar les tenían muchas cosas que dar porque él llega en un contexto histórico en el que todos esos políticos estaban o en prisión o con un futuro judicial muy complejo y entonces él a cambio de mantenerse en el poder está dispuesto a darle todo esto lo que es evidente es que es falso lo que dice la exposición de motivos de que esto va a apaciguar o va a pacificar el término que quieran decir es falso una vez que consigan todo lo que Sánchez les pueda dar y es mucho porque un presidente del gobierno pues puede seguir dando hasta la sierra de Madrid no sé en qué momento se podrá detener pues cuando cuando eso termine Sánchez no podrá seguir gobernando no tendrá nada más que ofrecer y entonces irán contra él irán contra todos claro ante esta situación desde luego que todos los que defendemos ya seamos republicanos monárquicos repúblicos tenemos que estar pienso yo de acuerdo en una cosa primordial es que España no puede ser fraccionada es que la unidad de España con independencia incluso de la forma jurídica que tenga es algo que no se puede negociar entonces claro son dos cuestiones distintas por un lado hay una causa quizá lejana o inmediata pero la eficiente la real que es un régimen político como el que tenemos una constitución que permite que un presidente del gobierno llegue a este tipo de acuerdos y que no haya un freno un control que lo impida pero luego hay una causa inmediata y la inmediata que hace posible esto es que hayamos padecido la mala suerte de tener un presidente del gobierno sin ningún tipo de escrúpulo un presidente completamente iniquo claro el consenso era malo el consenso que es el que presidió la transición fue el que hizo posible la constitución la del 78 que solo funcionaba bajo la premisa de que ese consenso iba a operar para siempre y que el PP y el PSOE iban a estar de acuerdo en lo fundamental porque porque descansaba en era ingenuo pensaban los redactores de la institución que ese poder nunca se iba a revelar o nunca se iba a asociar con con entidades o partidos que fueran en contra de los intereses generales o que fueran en contra de la unidad de la nación pero para que esto se haya podido producir se han tenido que dar dos circunstancias una constitución que exige el acuerdo y el consenso y un gobernante sin escrúpulos que roto ese consenso entre el Partido Popular y el Partido Socialista no tiene problemas en negociar cosas que son intangibles que no se pueden negociar y una es elementos básicos de la ley como pueda ser el delito de sedición que aunque estuviera tipificado como un delito de orden público era un delito que defendía el orden político de España con una república con una monarquía o con un imperio ese delito de sedición no se podía es quizá lo más grave que ha hecho Sánchez hasta esta hasta esta amnistía pues pasando al siguiente punto si os parece este es que lo tengo que decir lo primero porque si no me lo va a pisar Adrián porque es tan una burrada jurídica tan impresionante bueno y también Juanjo porque es una burrada también histórica apabullante y voy a leerlo a ver si os choca algo de lo que voy a decir ahora en este momento que es leyendo este punto de la ley de amnistía dice hablando de de las primeras amnistías las del 76 y las del 77 dice que en ese momento formaban parte del conjunto de actos con los que se pretendía poner fin a una larga dictadura para iniciar la construcción de un estado social y democrático de derecho en el marco de la Unión Europea atención en el marco de la Unión Europea presidido por el reconocimiento de un amplio elenco de derechos fundamentales y por la división de poderes yo no sabía que a muerte de Franco existía la Unión Europea y que España formaba parte además ni siquiera de las instituciones europeas pero este patinazo de aquí ¿cómo como lo encontráis vosotros que pueda justificarse? es tremendo es tremendo Juanjo pues porque utilizan eso ya lo he visto yo más veces utilizan anacrónicamente el nombre Unión Europea cuando Unión Europea no existía eso yo es habitual nadie dice las comunidades europeas el mercado común cuando habla de los años 70 80 pues habrá que decir no hablan de la Unión Europea como si hubiera existido siempre como generalmente pasa en todos los estados que de alguna u otra manera no quiero decir que sean inventados pero que de repente lo han sido fundados o creados pues por una élite política no quiero poner ejemplos pero existen y entonces se habla luego a su población y en los colegios de una historia como si ese estado nación o nación-estado bueno hubiera existido en la prehistoria y entonces pueden llegar a decir que que el homo antecesor era burgalés bueno es una broma pero es que es así cuando no existía burgos ¿no? ni siquiera era un ser humano o era otra especie vamos no era un homo sapiens pues aquí igual o sea esto es como decir que el homo antecesor era burgalés pues no no existía burgos no podía ser burgalés estaría en un territorio que ahora es burgos igual es igual pero aquí se está haciendo referencia o se está intentando asimilar a una institución a una institución europea como la Unión Europea ¿no, Adrián? busca justificaciones para encontrar amparo con el que encajar a martillazos la ley de amnistía en el ordenamiento que no existe fijaros luego la contradicción nada más comenzar el punto 3 dice el contexto jurídico y político en el que se aprueba esta amnistía es muy diferente a la de aquel pero no habíamos quedado en que ese era el precedente de la amnistía que ahora se aprueba entonces si el único precedente que hay de amnistía en la historia reciente de España no nos remontemos a la república o a periodos de la historia de España anteriores es del año 77 y la propia exposición de motivos reconoce que era en un contexto muy diferente ¿cómo la utilizas entonces como precedente? el tema está en que una cosa es que la constitución por la forma anómala en la que se desarrolló la transición una cosa es que la constitución tuviera que aceptar los efectos jurídicos de esa amnistía del año 77 que por otro lado era para borrar los hechos injustamente en muchas ocasiones considerados delictivos por un régimen autoritario en el que había presos políticos y en el que en fin no hace falta que yo me extienda aquí sobre las iniquidades y otra cosa es una amnistía en un régimen que por mucho que sea objeto de crítica y yo soy el primero el que lo critica muy duramente pues es un contexto histórico distinto un régimen que aunque tenga unas libertades públicas otorgadas hasta ahora eran reconocidas y con sus excepciones respetadas y unos derechos fundamentales que esta ley de amnistía pues lo borra porque borra el principio de igualdad entonces lo que quiero decir es que una cosa es que la constitución del 78 no pudiera ni la interpretación que hicieran los juristas ni el tribunal ni el pseudo tribunal constitucional ni el tribunal supremo pudiera decir que los efectos de esa ley de amnistía del año 77 fueran inconstitucional que esa ley fuera inconstitucional o que esa ley no pudiera tener aplicación durante la constitución del 78 es decir una cosa es que desde el punto de vista desde la perspectiva de la constitución del 78 amnistiar los delitos del régimen anterior sean algo legítimo justo y jurídico y otra cosa es que la propia constitución en su ordenamiento en su previsión interna la única excepción que prevea la aplicación de la ley es el indulto y como excepción es un número clausus otra cosa es que la constitución del 78 pueda aceptar una amnistía contra los resultados de su propio ordenamiento jurídico esa creo que es la trampa principal que hace la exposición de motivos decir que como el tribunal constitucional en distintas sentencias ha reconocido la eficacia de la amnistía del año una antes si no estoy equivocado en el año 76 y otra en el 77 reconocer a la eficacia de 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 esa amnistía en ergo cualquier amnistía en ergo la amnistía cabe dentro o es plenamente constitucional me parece que esa es la manipulación de la exposición quizá la más grave de la exposición de motivos de esta de este proyecto de ley si ya has entrado de hecho además en el punto cuarto que precisamente se dedica a esto que has dicho tú y hay una cita por ejemplo del tribunal constitucional que en la 147 1986 que esta además ya la había visto yo en un artículo que escribí para el diario español de la república constitucional que se llamaba las 22 creo que eran mentiras de Vidal Folt que era sobre un artículo que que dijo este buen señor en el país que había 22 sentencias que daban la razón a la constitucionalidad de la ley de amnistía cuando todavía ni se supuestamente no se sabía su contenido y una de ellas era esta y esta sentencia en concreto lo que dice es todo lo contrario lo que hace es lo que tú dices Adrián sino que avala la extensión de los efectos de la ley de amnistía a situaciones particulares generadas en ese momento pero además es que cierra la puerta expresamente a nuevas leyes de amnistía por no hablar de que se trata de una ley dictada en el ámbito laboral laboral es lo que viene esta norma esta sentencia como la mayoría es que allí cita Vidal Fox es decir que las personas que se vieron perjudicadas por las leyes represivas del franquismo sobre todo militares en cuanto a la supresión de grado y de empleo y grado y la pérdida de los derechos pasivos de jubilación era admitirlos a futuro por la ley de amnistía esos efectos de la ley de amnistía dentro de la constitución a partir del año 78 pero no se refiere a la posibilidad misma de la ley de amnistía conforme tú has dicho sino lo que hace es permitir que se amparen en los efectos positivos de esa ley de amnistía en efectos económicos y casi todo dentro del orden laboral dentro del orden social pero en ningún modo en cuanto a la cuestión del perdón de la pena que a eso no se refiere en ningún momento también en este punto cuarto y siguiéndolo así también dice yo creo que uno de los máximos mentiras y argumentos que sean antes de la publicación empleado que es decir que la constitución no prohíbe la institución jurídica de la amnistía vamos a ver y porque no la prohíba no es que esté permitido no porque el monopolio de la ley de juzgar y hacer cumplir lo juzgado que eso es lo que dice también la ley orgánica del poder judicial es son las excepciones a ese monopolio de la justicia por el poder jurisdiccional son números clausus es decir no cabe la analogía y si lo que no está expresamente previsto como excepción no puede establecerse como excepción precisamente lo contrario de lo que aquí como regla porque aquí casi lo establecen ya la amnistía como parte del ordenamiento jurídico sí 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 exacto exacto básicamente esto hay alguno que te llame la atención y aquí me llama muchísimo la atención un punto en el que dice todo ello al final de la página 7 todo ello nos permite inferir que la amnistía lejos de ser una figura inconstitucional forma parte del pacto fundacional de la democracia española eso es importante y se presenta como una facultad de las cortes generales de las cortes generales preconstitucionales de las que no se llamaban no eran las cortes generales eran las cortes españolas las cortes generales existen a partir del 78 pero vamos pero aquí fijaros hace un paralelismo fundacional está haciendo algo fundacional ahora también porque claro si justifica su carácter fundacional la del 77 es que ahora también debe aludir a un carácter fundacional fundacional de que ojo o peor todavía o todavía es porque todavía se está fundando el régimen que es lo que decía don Antonio hablaba de la transición inacabada del 78 siempre pues esto es lo que hace darle la razón a don Antonio García Trevijano cuando hablaba de la transición inacabada del año 78 porque parece ser que estamos en el mismo punto de la historia que en aquel momento me parece algo gravísimo y yo también tenía esto como Adrián expresamente señalado también Adrián te quería preguntar y la parte siguiente que es casi peor la parte final de ese párrafo dice que es lo que que es quizá la prueba de que el poder ejecutivo el uno en España en este caso Sánchez tiene la facultad de derogar todo el ordenamiento jurídico incluso el que le es aplicable a él con la célebre frase que tantas veces hemos escuchado de que las libertades como fueron otorgadas pueden ser revocadas y a esa frase de las libertades podemos añadir tantas veces dijo Antonio los derechos fundamentales incluso dice fijaos lo que dice aquí en la parte final de la exposición de motivos dice de esta manera a quien se haya legitimado para tipificar o destipificar una conducta se le reconoce en lógica consecuencia la facultad de amnistiar esos mismos hechos sin otros límites que los que directamente demanden de la constitución toma ya toma ya toma ya o sea vamos a ver claro si el que tiene el poder de legislar puede derogar la ley por los cauces establecidos es bastante anómalo derogar las leyes que conforman lo mollar de la protección del orden político y de la unidad de la nación sea cual sea su forma del estado como digo el delito de sedición ya es que eso lo pueda hacer el estado por una simple ley orgánica es anómalo pero bien lo puede hacer lo hizo pero es que esto no es destipificar un delito es que la amnistía no es destipificar un delito es para un caso concreto legislar y olvidar es hacer amnesia de unos hechos y un borrón de un delito y de una pena entonces que se le reconozca no es la facultad de legislar y de destipificar es la facultad de alterar elementos fundamentales de todo un ordenamiento jurídico y de todo un orden político que por malo que sea está probado que puede ir a peor la constitución del 78 no es un mal absoluto puede haber algo peor y claro desde luego esto coloca esto nos aleja más de una república de las leyes y además cita normativa reglamentaria ahí como fundamento de derechos pero claro si son reglamentos órdenes de y es que una cosa vamos a ver una cosa es que habiendo en el ordenamiento una ley de amnistía en el 76 y en el 77 y en la historia otras previas antes de Franco es lógico que normativa antigua como es la ley de enjuiciamiento criminal prevea prevea si quieres esto explícalo tú Pedro no no adelante adelante Adrián es que la ley de enjuiciamiento criminal como artículo de previo pronunciamiento es decir para que todo el mundo no se entienda antes de juzgar a una persona se examine si los hechos han sido amnistiados o indultados bien eso es normal porque pudiera ser que un español cometiera durante el régimen de Franco un delito político o no que luego fuera objeto de amnistía amnistía aquella además que recibió en fin yo creo que el grito unánime de los españoles que quiere decir que la mayoría están a favor de la amnistía entonces cosa que no sucede en la de ahora es normal que en los reglamentos que regulan como esas personas pueden acceder a la función pública o en la ley de enjuiciamiento criminal antes de que se pueda juzgar a alguien por unos hechos que han sido objeto de amnistía la ley de enjuiciamiento criminal que es de 1800 corrígeme Pedro 82 88 ¿no? 82 82 que 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 se prevea como un y esto dilo tú Pedro que me dijiste lo tira por tu teléfono y es muy es muy gracioso es muy curioso que en lugar de 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 incorporar de actualizar los ordenamientos antiguos a lo moderno aquí se ven la paradoja de tener que amoldar lo nuevo que es el código penal a lo a lo viejo que es la ley de enjuiciamiento criminal o sea si estaba en el ordenamiento jurídico la amnistía ¿por qué demonios esta proposición de ley incluye en una disposición adicional eso es la modificación de un artículo del código penal alguna carencia están admitiendo entonces que tenía nuestro ordenamiento pues si no fuera preciso si ya está en nuestro ordenamiento como empieza diciendo que está previsto en el ordenamiento que la amnistía es una figura de nuestro se configura en el ordenamiento dice el segundo párrafo esta facultad legislativa se configura en el ordenamiento y si ya se configura en el ordenamiento porque lo tienes que configurar ahora modificando el código penal es que es un despropósito es que son de verdad unos caraduras hay que tener la cara de cemento armado para tomar el pelo así a una nación entera yo tengo un cabrón de mil demonios esto es muy interesante lo que has dicho porque si efectivamente y adentrándonos saltando la sistemática que nos habíamos propuesto como por otro lado siempre hacemos para que no sea nada excepcional en la disposición adicional primera se introduce una modificación del artículo 130 del código penal para añadir la amnistía como causa de extinción de la responsabilidad criminal atención que esto es muy importante es lo que decía Adrián ellos aquí además en este punto donde la exposición de motivos se viene a decir hombre como no va a ser posible la amnistía si la ley de enjuiciamiento criminal la prevé como artículo de previo pronunciamiento hombre enseñar pues muy sencillo porque es del año 1882 sin embargo que curioso en el código penal del año 1973 siga aún figuraba ese resquicio histórico de la amnistía y cuando se hace el mal llamado código penal de la democracia en el año 1995 desaparece absolutamente del texto refundido cualquier referencia a la amnistía como causa de extinción de la responsabilidad criminal que sí que existía en el código del 73 que ocurre que al modernizarse el código penal desaparece lo antiguo la amnistía mientras que permanece en el texto antiguo que es el de la ley procesal criminal del año 1882 por eso como bien dice Adrián lo que produce lo que hace esta norma es lejos de modernizar lo antiguo que sería actualizar la ley de enjuiciamiento criminal para suprimir cualquier referencia a la amnistía es adaptar el nuevo código penal a la antigua legislación del año 1882 es decir adaptar lo nuevo a lo viejo para justificar lo injustificable que es esta ley de amnistía muy bien Pedro pues nada avanzando también pasamos al punto quinto aquí yo si os digo lo que más me ha llamado la atención es que han eliminado la palabra Laufer ese anticismo horrible espantoso para hablar de la de la judicialización de la política pero lo lo trata directamente en la página 10 diciendo que de esta manera se devuelve la resolución del conflicto volvemos al conflicto político a los cauces de la discusión política es decir se está criticando implícitamente esa supuesta judicialización de la política cuando realmente esto es la consecuencia única de la falta de separación de poderes y de independencia judicial en España naturalmente la falta de la judicialización de la política y la politización de la justicia son dos caras de la misma moneda lo primero intentando la politización de la justicia alcanzar políticamente las cuotas del tribunal supremo del constitucional del consejo general del poder judicial de la fiscalía pero eso tiene un revés que es la judicialización de la política y lo que me parece más grave es que si aquí ha existido en España una judicialización de la política ha sido en beneficio precisamente de los separatistas por lo que también decía Adrián en un principio porque se tuvo que juzgar como rebelión o sentenciar como rebelión lo que finalmente se condenó por sedición lo dijo Juanjo lo dijo Juanjo exactamente lo dijo Juanjo pues eso sí que es judicialización de la política porque si la política la justicia hubiera sido aséptica a la política se hubiera condenado por rebelión y no por sedición como efectivamente ha dicho Juanjo ¿no es así Juanjo? por lo menos al vicepresidente al presidente al vicepresidente de la Generalitat porque tenían el mando de una fuerza armada y a los que tuvieran relación con ese mando mandos de los mozos de escuadra etcétera a lo mejor al consejero de industria no lo sé pues podía ser sedición pero rebelión los cabecillas está claro que es una rebelión porque rebelión fue lo que le condenaron al general armada y tampoco llevaba no creo que llevaba ni la pistola en el cinto pero es un general es un mando de una fuerza armada entonces por eso es rebelión pero claro un poco militar claro nada más el código penal era diferente pero aquí estamos hablando de que la rebelión está en el código penal y alzarse con violencia no solo implica sacar la pistola solamente tener la pistola aunque yo no la saque si yo soy un general o un no sé cómo se llama un jefe de los mozos de escuadra que voy armado yo no hace falta que saques la pistola para intimidarte ya estoy armado entonces entonces sí que es violencia por el propio principio de autoridad armada que es porque tiene el vicepresidente de la generalidad tiene mando de esa fuerza entonces claro él te impone te intimida lo que hace pues tiene un ejército igual no hace falta sacar las pistolas ni pegar tiros ya estás armado ya estás intimidando con violencia es que la violencia pues no sé es que se creen que es golpear no no la violencia ya implica la posibilidad de sacar las armas aunque no las saques porque estás armado es curioso no se acepta la violencia en nada en ningún ámbito de la sociedad repugna a todo el mundo pero en esto no esto los criterios de violencia son mientras que son cada vez más laxos los criterios de violencia y con buen criterio estoy a favor sin embargo en esto en esto hace falta cada vez una violencia mayor bueno ya no ya esa discusión ya no cabe el delito de sedición ya no existe es tremendo el delito de sedición desaparezca y yo no se me ocurrió algo en su momento que creo que ahora lo veo evidente Sánchez no suprimió el delito de sedición pensando únicamente en darlo como como dádiva en darlo como moneda de cambio para conseguir en su momento y ahora el apoyo de los independentistas lo hizo también pensando en sí mismo lo hizo para que si tenía que cruzar una línea roja si llegaba el caso y la cruzaba no pudieran tampoco presentar acusación contra él la eliminación del delito de sedición es muy grave porque es un delito que puede afectar a los propios dirigentes a los propios dirigentes a la propia élite política entonces son ellos los que eliminan ese ese límite esa barrera para poder hacer lo que en este caso atentar contra contra el orden político de nuestro país y eso ya nadie podrá acusar ni a Sánchez mientras el código penal se mantenga así ni a Sánchez ni a ningún otro eso es lo que vamos a ver luego cuando entremos en el articulado porque ahí hemos visto una cosa Adrián y yo que hemos visto ¿verdad? hablando antes de preparar el programa absolutamente grave alguna cosa una pregunta ahora que dice esto Adrián y os pregunto a vosotros como abogados en ejercicio ahora si hay una si una masa virtuaria impide por ejemplo va a un letrado de justicia con su con la policía a ejecutar una orden judicial y de repente aparece ahí una masa y se lo impiden como es ya es otro delito ya más leve o como ya no es sedición porque eso creo que era sedición ¿no? impedir a la autoridad la sedición tendría que impedirse la aplicación de una ley no era simplemente el de desobediencia tenía que sin aplicarse impedir la aplicación de la ley en un territorio que tiene que ir más allá creo yo de un ejemplo bueno pero si ahora hay una masa que impide la aplicación de la ley que es desobediencia también no se sabe no se persigue desobediencia 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 que es mucho más leve sí 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 ahí podría haber mérito también contra la administración de justicia también desobediencia sí pero vamos es un desarme es un desarme ¿algunas cosas de aquí habrían de este punto? no Pedro yo creo que no yo creo que el siguiente que es ya el sexto que es el último es una cuestión meramente yo no he encontrado nada interesante en tanto que lo único que hace es describir la estructura del articulado de la ley no sé si vosotros habéis visto algo que os merezca la atención de ahí yo creo que con lo que hemos visto de la exposición de motivos ya hemos tenido una dosis yo no sé si os parece es que más importante la exposición de motivos que el articulado es que ¿dónde está todo el fundamento de esta cuestión? claro porque una vez una vez ya visto obviamente ya lo que te metes ya en el texto legal es digamos la la materialización de todo esto la articulación es lo esperable es lo esperable ¿no es así Adrián? pues sí es establecer es romper el principio de igualdad que la exposición de motivos dice que no se rompe ese principio de igualdad porque a todos los que son desiguales se les trata igual entonces por eso por esa razón no se rompe el principio de igualdad eso también me parece que es una tomadura de pelo porque confunde el hecho de que una ley pueda prever excepciones y que a todos todos los que entren en esas excepciones no se les trate igual que al caso general eso es una cosa y otra cosa es que la ley general con las excepciones particulares que quiera tener esa ley general sea aplicable a todos menos a unos pocos además con un ámbito muy extenso y muy confuso eso explícalo tú Pedro que me lo contabas por teléfono como en los límites temporales que recoge la ley para para considerar amnistiados los hechos que habrá que examinar luego caso a caso en los tribunales es es suficientemente ambiguo y confuso como para que se pueda establecer una interpretación creadora y extensiva de sí y entrando si queréis entonces entrando en el propio articulado son 16 artículos y esa disposición adicional que habíamos visto que modifica el código penal para adaptar lo viejo lo nuevo a lo viejo en vez de lo viejo a lo nuevo como hemos visto antes a mí aparte de darle forma y articular jurídicamente todo lo que hemos visto yo destacaría dos cuestiones especialmente llamativas o graves y están en el artículo artículo 1 último párrafo y artículo 2 apartado e empezando por el 2 e habla de las exclusiones de la aplicación de amnistía y ojo amigos que tenemos en el apartado e bueno todas las malversaciones todos los crímenes todos los delitos amnistía todos en excepción de algunos pero amigo mío quedan excluidos de la amnistía los delitos que afectaran a los intereses financieros de la unión europea y esto con eso ya claro porque lo que tienen miedo ahora es que esto se lo echen al traste en las instituciones europeas y de esta manera con nuestros amigos europeos que vuelvo a decir y no me cansaré de decirlo me sobra la unión europea si no se puede traer un prófugo de la justicia española a un país miembro a otro país miembro para qué sirve la unión europea si no me sirve para eso el resto me sobra eso para empezar ahí alemania bélgica y qué pasa puigdemont no ha venido a españa por aplicación del derecho interno de ellos de verdad se creen los incautos del partido popular que la unión europea va a mover un dedo para ayudar a españa en esta situación cuando se han negado países miembros a hacer una extradición a otro país miembro de verdad alguien se está creyendo esto máximo cuando le están poniendo el caramelito que acabo de leer que es para que a nosotros no nos afecta en absoluto y no nos vamos a meter en el resto eso es el primer aspecto del articulado que no aparezca en la unión que no aparece en la exposición de motivos que me llaman la atención y el otro es muy grave que es lo que ha dicho Adrián que habla en el último párrafo del artículo 1 haciendo mención a la aplicación temporal temporal de la ley dice lo siguiente que que es de aplicación la ley a los actos cuya realización se hubiera iniciado antes del día 13 de noviembre de 2023 también se entenderán comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley aunque su ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha amigos míos entonces ¿qué ocurre aquí? entendiéndose que podíamos estar ante delitos continuados que tuvieran su origen con el ámbito de aplicación de esta de esta norma por ejemplo ahora Junqueras o Pera Aragonés vuelven a declarar la República Catalana la independencia de la República Catalana perfectamente pueden decir que esto no es nada novedoso que precisamente como la exposición de motivos que hemos visto dice son hechos que se remontan al ámbito de aplicación temporal de la amnistía no es más que ejecución de aquellos mismos actos de aquel mismo plan preconcebido del mismo procés en sus palabras que ha resultado amnistiado por lo cual no es nada nuevo y se ve incluido en el ámbito de aplicación temporal de la amnistía a tal punto que supone no sólo un perdón de lo pasado sino la posibilidad de una suerte de impunidad hacia el futuro porque está claro que la problemática penal que se puede inferir de los actos políticos de los separatistas no es algo novedoso que haya que se vaya a crear ex novo desde la entrada en vigor de esta ley sino que tiene su base en hechos continuados en un proceso como ellos mismos lo denominan que tiene lugar con anterioridad y amparo en esta ley de tal manera que estamos incluso con una suerte de impunidad a futuro eso es tremendo que se pueda amnistiar el futuro porque la amnesia es de lo que ha sucedido pero de lo que no ha sucedido no nos podemos acordar ni no acordar ni olvidar lo que no ha sucedido es increíble es en vez de olvidar es ya directamente me tapo los ojos para no ver exactamente es eso es taparse los ojos es cruci como decíamos de pequeño a mí me parece realmente peligroso esto porque yo esto sí que no lo he escuchado en ningún sitio porque claro lo que se están cometiendo podría hablarse de una continuidad en el proceso del delito yo creo que no se pueden juzgar como hechos aislados o delimitados acotados temporalmente de hecho la propia ley de amnistía se cuida muy mucho de cubrir todos los flecos posibles para que no se les pueda meter mano por ningún lado y esto me parece que es gravísimo porque cualquier inteligente o un abogado inteligente puede decir que cualquier acto que pase con posterioridad o una repetición de los hechos que dieron lugar a las condenas iniciales pues no se puedan ni siquiera juzgar al amparo de decir de que efectivamente son hechos que en realidad se han iniciado antes del 13 de noviembre de 2023 que solo es la mera ejecución de parte de los mismos pero que se trata del mismo hecho con unos efectos posteriores ¿no Adrián? pero nos dirán que entonces se podrá que siempre tendremos en el ordenamiento herramientas suficientes yo lo que también querría criticar es ese argumento y el que se repite machaconamente por una parte de los medios de comunicación de que esto va a servir para reconciliar a catalanes independentistas con no independentistas y al resto de España yo creo que los los independentistas están actuando de forma oportunista saben que Sánchez les va a dar más que cualquier otro gobernante y van a colaborar con él durante un tiempo hasta que hasta que ya no puedan sacarle más obviamente esto es muy probable yo no me atrevo a decir cuánto tiempo va a durar agoten o no la legislatura esto no va a terminar bien y entonces ¿qué? entonces ¿y qué herramientas tiene el Estado que por definición es siempre de derecho porque si no no es Estado pero bueno si quieren decir ¿qué herramientas tiene nuestro Estado y qué herramientas tiene nuestro derecho para combatir para defender el orden político y la unidad de la nación si la amnistía excepciona y amnistía delitos futuros si no hay un código penal que pueda tipificar esas conductas el artículo 155 todas las esperanzas están en el artículo 155 ridículo y luego también como no tienen límites como pueden hacer lo que quieran con el 155 aunque no esté contemplado en el 155 y el Tribunal Constitucional no dice nada pues es que tienen plenos poderes en el fondo Adriano no sé en qué párrafo que lo hemos saltado hablan de que una mayoría absoluta debe tener esa facultad de abordar problemas de este tipo no se da cuenta Sánchez que también puede tener mayoría absoluta o puede tener mayoría absoluta el partido que venga que la protección desde luego ahora es con un personaje indecente que es Sánchez pero hay que mirar a largo plazo es que este personaje que es uno no tiene por qué ser el único que venga en España lo que no puede ser es que si ya era un rodillo lo que tenía en España el partido mayoritario si tenía mayoría absoluta o la coalición de partidos si alcanzaba esa mayoría ese rodillo que siempre han tenido si además se eleva y se tipifica o se positiviza mejor dicho hasta el punto de que puedan alterar elementos fundamentales del derecho ya es consagrar es consagrar un poder es consagrar no que no hubiera división de poderes que no la había es que al menos había una cierta división de funciones es que el poder judicial aunque la constitución no recogía ese poder judicial porque decía que el poder judicial estaba en que los jueces pudieran dictar en conciencia las sentencias sin intromisión más allá sin intromisiones es decir que cada que eso Antonio decía que eso no era el poder judicial que faltaría más que los jueces no pudieran dictar en conciencia sus sentencias el 117 el 117 de la constitución es decir que no había poder judicial porque no hay un órgano elegido directamente por todo el mundo de la justicia por jueces por abogados por procuradores por oficiales por secretarios de juzgado un poder independiente que no fuera elegido directamente por el poder ejecutivo por los partidos bien ese poder o esa independencia de la facultad jurisdiccional no ha existido en la constitución pero se reconocía la facultad o el derecho la potestad de juzgar en conciencia los casos no se le daba órdenes para casos concretos a los juzgados y es que la manera en la que este proyecto de ley se dirige directamente a los tribunales para casos concretos no para casos generales bueno se quiere decir que no son casos concretos porque son más de uno pero son los que son los que se acotan como dice incluso cita a funcionarios hombre funcionarios locales y autoridades locales que como les vamos a condenar porque hayan delinquido hombre eso crearía un problema dice que crearía un problema crea un problema porque como son delincuentes hombre es un problema claro hay que hay que juzgarlos y separarlos de la función pública hombre pero mejorará la economía lo que no sé por qué no sacamos a todo el mundo de la cárcel entonces porque desde luego que eso favorecería la oferta de trabajo habría más mano de obra disponible para que la demandaran las empresas es que son argumentos tremendos se han quedado con el Carl Smith malo si se han quedado con el Carl Smith malo y se han olvidado del Carl Smith bueno no se han olvidado de la teoría de la constitución se han quedado con el de las leyes habilitantes nos parece un positivismo extremo esto es como si confundieran la ley ley y derechos la ley es la ley lo que aprueben las cortes y el derecho los principios generales da igual todo lo demás es lo que apruebe la cámara aunque sea un disparate porque es la clara constitucional claro y luego tienes el problema de siempre tenemos un tribunal encima el constitucional mal llamado constitucional que es un tribunal constitucionario nombrado por la clase política que ya pues pues eso ya arrimará el asco a la sarrina jurídica que corresponda y que convenga en este caso por un criterio de oportunidad política y no por un criterio de legalidad eso sí con la Unión Europea cuidado eso que has dicho tú de si afecta los intereses financieros de la Unión Europea no ¿por qué lo dice? pues porque hay los fondos europeos sobre todo el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y muchos programas de las administraciones se financian o se cofinancian parcialmente con fondos de la Unión Europea y ¿os acordáis de todas esas embajadas y oficinas que promovieron y otros gastos que se hicieron para el proceso que se utilizaron presupuesto que en parte provenía del Fondo Europeo de Desarrollo Regional ahí está la causa a eso sí les van a condenar por malversación porque los fondos de la Unión Europea sí que no se pueden tocar y aunque luego no nos debú no ejecuten las las extradiciones con lo que demuestra que cómo se va a formar unos Estados Unidos de Europa si no existe por supuesto hermandad entre esos Estados sino animadversión como ya se ha demostrado lo que ha dicho Pedro a mí me parece muy interesante lo que ha dicho en relación a que es el Tribunal Constitucional el que va a juzgar esta cuestión lo que quiero decir es que la Constitución arrebata a los tribunales de justicia la jurisdicción ordinaria le arrebata la posibilidad de pronunciarse con eficacia sobre la ilegalidad o mejor dicho sobre la inconstitucionalidad de la ley de amnistía cuando la aprueben que damos por descontada hombre si no sucede algo a lo mejor que los diputados de paje se arvan de valor que haya algún Julián Sorel en medio de los diputados socialistas que quiera protagonismo y se plante y le dé un no en fin eso es muy remoto y que descanse nuestro sistema de contrapesos en esa esperanza pues es realmente pobre desarrollando la idea de Pedro que tantas veces yo se la he escuchado a Pedro y a Antonio es que los tribunales de primera instancia como sucede en Estados Unidos no pueden inaplicar una ley porque la consideren inconstitucional entonces fijaros los que nos escuchen la gravedad de esta situación todos los juristas por una mayoría abrumadora las asociaciones de fiscales los jueces audiencias provinciales la sala segunda tribunales superiores de justicia el tribunal supremo hay una abrumadora mayoría a propósito de la inconstitucionalidad de esta ley pero Sánchez pero antes que Sánchez la causa mediata la constitución les arrebata la posibilidad de inaplicar esa ley lo que tienen que hacer es preguntarle al tribunal constitucional si pueden o no pueden aplicar esa ley a su caso concreto claro sabiendo que el tribunal constitucional siempre se ha elegido como se ha elegido pero claro ya llegamos a unos niveles de degeneración en donde no hay pudor ninguno en donde se sienta directamente en la poltrona del constitucional a quienes han sido ministros de Sánchez siempre los partidos han manejado el tribunal constitucional quizá no con la falta de pudor a la que hemos llegado entonces ¿qué herramientas tiene la justicia para poder oponerse a un gobernante sin escrúpulos e iniquo como es Sánchez con esa risa que tiene que por su risa le conoceréis un personaje que va a ser siniestro para España que nos va a alejar de toda posibilidad de alcanzar un sistema con una separación de poderes o con una representación digna ¿quién puede frenar a este señor? la respuesta es nadie nadie puede salvo que una suerte salvo que un incidente por azar le haga frenar o que entre ellos mismos el avispero que conforma el gobierno y la coalición que el propio Sánchez va a crear le destruya que ese será su final mientras tanto el daño que nos puede hacer va a ser tremendo por eso no hay que renunciar al derecho que tenemos por defectos que tenga para oponernos también a Sánchez el hecho de que defendamos pienso yo que nuestro sistema político nuestro régimen político tiene graves defectos y que no es democrático no nos puede impedir utilizarlo alegarlo como hacemos en nuestra profesión Pedro y yo a diario para defender la justicia legal si por lo menos la justicia legal porque ya que no estamos en una democracia y que no hay separación de poderes lo único que nos queda es la justicia legal efectivamente y por lo menos retratar en sus posiciones a los titulares de la justicia legal ya que no hay independencia orgánica de la justicia pues lo único que queda es denunciarla y ponerla de manifiesto desde luego que sí bueno pues yo creo que aquí hemos no vamos a aburrir más con estas cuestiones jurídicas a nuestra audiencia yo creo que ha quedado todo bastante claro y Juanjo ¿quieres añadir tú algo? no mientras esperamos la aprobación del texto definitivo de esta ley pues seguiremos soportando esta transición sucesiva e inacabable y también la sedición y la rebelión continua eso es de estos bueno Adrián pues con la alegría que me ha dado pues contar contigo hoy pues también me gustaría que acabarás el programa y también con el compromiso de que cuando esto se haga en el web pues nos volveremos a reunir para ver cómo ha ido esto y si ha ido a mejor o a peor que me parece que más bien va a ser los segundos ¿no? pues no sé qué palabras puedo dirigir a quien me escuche para que no caigamos en el pesimismo es verdad que el conocer las causas de la situación presente en cierta medida te evita caer en la indignación que no en el enfado porque es verdad que tras esa causa mediata hay una inmediata que es la existencia de un gobernante concreto que está después de romperse el consenso entre el PP y el PSOE sabiendo que el partido socialista ya no puede ganar las elecciones con las reglas que venían operando antes pues cambia de estrategia y se abraza a los partidos independentistas que claro que tiene algo de traición en la revolución francesa cuando acusaban a Luis XVI de abrazarse a Leopoldo a su cuñado al hermano de María Antonieta a Austria para no importarle utilizar fuerzas enemigas contra su contra su propia nación pues fue duramente juzgado finalmente por por traición con todos muchos avatares que no es momento ahora de de decir y aunque la situación no sea la misma es cierto que Sánchez ante la imposibilidad de que el PSOE pueda volver a ganar las elecciones como en su día la ganó Felipe González o ni siquiera con el número de diputados que tenía Zapatero en el que una mera coalición aunque fue el que abrió la veda y el que rompió el consenso aliándose con un con con Esquerra Republicana y con Izquierda Unida pudiera gobernar Sánchez lo ha llevado a otro nivel o sea la ambición de poder de de los partidos en este caso del partido socialista y la imposibilidad de poder gobernar en de la forma que venía se venía haciendo ha hecho que rompiera el consenso a una degeneración del régimen político que unido a la falta de contrapesos nos puede llevar a un riesgo cierto de disolución de 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 la nación española sin duda ninguna yo creo que ese riesgo existe yo espero que al final la historia y la y la el espíritu público prevalezca pero hay hay motivos evidentes para la preocupación porque después de la amnistía es muy probable que venga el referéndum y y después del referéndum probablemente tengamos una declaración de independencia y una nueva sedición una nueva rebelión en una situación mucho más compleja quiero decir más compleja porque tendremos menos instrumentos para para poder eliminarla entonces creo que es iluso pensar que porque a corto plazo se ha apaciguado el problema a largo plazo no lo vayamos a a tener y daros las gracias por la oportunidad de del día de hoy de poderme expresar y veros y hablar con vosotros y y nada más bueno pues pues nada el placer ha sido nuestro Adrián y ya te digo quedarse emplazado para cuando tengamos por lo menos como muy tarde cuando tengamos ese texto pues para volver a analizar y ver el contraste de lo que de lo que ha variado con esta proposición de ley orgánica y nada simplemente yo despediré el programa pues diciendo pues simplemente lo que ya venimos diciendo que de aquellos polvos estos lodos cuando no hay control del poder cuando no hay representación cuando no hay separación de poderes y cuando no hay independencia de la justicia estas son las cosas que pasan en el origen de la cuestión está la consecuencia que ahora padecemos libertad constituyente y república constitucional como siempre como salud pública esa salud pública que aludía Adrián es la solución que tenemos y nuestra responsabilidad moral es propundar por ello seguir por ello y pelear por ello pues nada más amigos nos despedimos aquí espero que haya sido un programa de vuestro grado y nos vemos de nuevo en el siguiente programa de libertad constituyente de televisión muchas gracias un abrazo amigos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.